¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador preinstalado en ZTablate VE 2020. Para eso abrimos el navegador y ahora pulsamos aquí, este botón, y aquí a la derecha, ajustes, y de aquí elegimos la opción borrar datos de usuario, marcamos estas opciones para borrarlo todo, y confirmamos borrar, esperamos un poquito y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!